Mordeca manda y dice a los dios que se avisa en la toca todo y quince que es día de Purim Viva yo, viva el rey, viva todos Israel, viva la reina Esther, que mostró tanto placer Viva yo, viva el rey, viva todos Israel, viva la reina Esther, que mostró tanto placer Viva yo, viva el rey, viva todos Israel, viva la reina Esther, que mostró tanto placer Viva yo, viva el rey, viva todos Israel, viva la reina Esther, que mostró tanto placer Viva yo, viva el rey, viva el rey, viva todos Israel, viva la reina Esther, que mostró tanto placer